Hoy quiero hablar de un tema importante, bastante confusiones se ve en la comunidad, en las personas que nos hacen, sobre quién puede pedir a quién y cuándo. Entonces, ¿quién puede pedir a quién? Y sabemos que una de las razones por las cuales nosotros queremos arreglar, por una de las razones que nosotros queremos llegar a hacernos residentes y después hacernos ciudadanos, es para poder pedir a los familiares. Entonces, déjenme saber ustedes a quién quieren pedir y a ver si se puede. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a veces en consultas y nos preguntan, ¿puedo pedir un sobrino? ¿Me puede pedir mi abuela? ¿Me puede pedir mi papá? ¿Me puede pedir mi mamá? O sea, ¿cómo es realmente el cuento? ¿Quién puede pedir a quién? Porque sabemos que uno de los motivos más importantes es poder pedir a un familiar. Poder regresar a nuestro país y abrazar a nuestra mamá, abrazar a nuestro papá, a estar con la gente que nosotros tanto extrañamos en nuestra vida. Entonces, sabemos que ese es uno de los motivos más importantes. Pero también el otro motivo es que de pronto si nos hacemos residentes, podemos pedir a alguien.